Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes País, son las tres en punto. Arranca hoy lunes su programa La Expresión de la Tarde. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, todo en orden. Buenas tardes República Dominicana. Por supuesto al equipo, a los amigos que nos sintonizan de lunes a viernes aquí La Expresión de la Tarde, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM para Punta Cana y 89.7 FM para Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos en el lunes, lunes 6, marzo 2023. Gracias Roberto, gracias Adolfo, Enrique, Salomón, Ibrea, Carlos Julio Félix y Ángela Costa, el patrón. Los muchachos que están allá comandando lo que es el control. Buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes que están en casita o van en el camino, ¿verdad? Pues un placer inmenso volver a reencontrarnos este lunes 6 de marzo. Hoy es el día del cumpleaños de Peña Gómez, de José Francisco Peña Gómez, uno de los hombres más carismáticos que tuvo este país y a quien siempre vamos a recordar con muchísimo cariño. Donde quiera que esté, al doctor Peña Gómez, feliz cumpleaños. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carmencita. Adolfo, Salomón, Roberto Gil, Ángela Costa, los amables radioescuchas y a los que están acá en control de cabina. Saludo para todos iniciando la semana. El patrón. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias, Carmen, Adolfo, Salomón, Roberto Gil y el profesor Carlos Julio Félix. Gran placer iniciar esta semana de trabajo junto a ustedes y felices de contar con la gracia de Dios. ¿Disturbios durante 48 horas en Licea al Medio? ¿Una persona muerta fue? ¿Un herido? ¿Tú querés ir a la zona? No, todavía no ha muerto nadie. La protesta inicia mañana, no es hoy, es mañana. Hoy estaba anunciado un calentamiento para hoy. Pero esta noche, en la madrugada, parece que personas activadas por sectores de poder acertaron 20 bancas de apuestas simultáneamente. Que no fueron los muchachos del Falpón y del Flu. Pero que nadie ha mencionado al Falpón y al Flu, porque tú tienes que irme. Disturbios, yo dije. Y tú acabas de decir más. Hubo disturbios. Esta mañana. Bueno, pues eso es lo que te estoy diciendo en Licea al Medio, que cómo fue. Yo no dije que fue huelga. Te repito la historia. La protesta iniciará mañana en la UAS, en Licea, en San Francisco de Macorís y en Navarrete. Y los muchachos del Flu anunciaron que querían hacer un calentamiento hoy en la mañana para recordarle a la gente que mañana, 7, tendremos una protesta. Vamos a calentar hoy. Entonces vamos a calentar. Está a 400 gomas. Vamos a ver cómo que la vamos a calentar. En su ocasión, yo me sospecho que desde el oficialismo, asaltaron en Licea simultáneamente 20 bancas de apuentes. Qué bárbaro. Yo le voy a decir una cosa. Eso no es para desacreditar la actividad. La barbaridad de un comentarista responsable. Él se sospecha que desde el oficialismo, asaltaron 20 bancas. Los muchachos no van a dañarse ellos mismos su actividad. Los muchachos no se van a dañar la actividad ellos mismos. Sería estúpido eso. No, porque hay una parte de esos que no le importa el porqué de las huelgas. Mientras más río revuelto, mejor para ellos. Vamos a calentar con 20 bancitas. Si eso no está mal. No, 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 no. Vamos a calentar con 20 gomitas. En 20 quinitas. No está mal, no está mal. No, no está mal. Es un calentamiento. Vamos a calentar. Una hoja de zinc. Una hoja de zinc. Ponemos la goma. Quemamos la goma. De nada resulta que el calentamiento ha sido la protesta más grande que la misma que convocaron. No, es mañana que comienza la protesta. Sí, pero vamos a decir en términos de resultados. No es que él quiere que la de mañana se encante. Porque yo le voy a decir una cosa. Raras veces eso se había visto. Del asunto 20 negocios. Exacto. Lo coordinaron ellos mismos. Saquear 20 negocios. No mira a quien acusa a él. Pero yo pienso que el gobierno sería el menos interesado en eso. ¿En desacreditar la huelga? No, y en hacer eso se acusa. En hacer eso. Y la oposición creo que tampoco le vaya a sacar beneficio a eso. Para mí, para mí, son delincuentes que aprovechan esas circunstancias para hacer eso. Y coordinan 20 al alto. El gobierno sí puede, ustedes, la oposición no puede. Claro, tienen el mecanismo, la estructura, pues tú lo sabes. No, pero el mecanismo es el delincuente. Esos delincuentes lo tienen. ¿Pero qué estructura hay que tener para eso? Eso no tiene. Eso es lo que hay que hacer. Pero bien, mañana se hará la protesta, entonces ya, como está programada, como está... Sí, pero no, ese no es el tema. Eso no tumba la protesta. Es vocero. No, del flu no soy vocero. Eso no tumba la protesta. Pero sí, del Falpo. Pero te voy a decir algo, llama la atención de que son los mismos lugares, Licea Almedio, San Francisco, Nueva Red, donde el Falpo todavía tiene alguna fuerza. Todavía no, siempre la ha tenido y la mantendrá, porque es el único ente. ¿Usted sabe por qué yo me enamoro y me identifico con esa protesta? ¿Son los únicos en esta sociedad que están demandando que el gobierno baje los combustibles? Pero dile a Miguel Vargas que haga eso. Sí, pero... Que a propósito, háblame de esa reunión de Miguel con Hipólio. Pero vamos a cerrar el capítulo. No te vi a ti ahí. No es que tú estás a nivel de esos compañeros. Y sentado juntito. No, pero Miguel tiene que estar... Mañana Miguel tiene una rueda de prensa en la que va a anunciar. Sentado juntito. Grandes cosas a su país. Doña Angelita, debió de buscar otro pantalón. ¿Qué va a anunciar? La política, la política... No digo, cuando él salió, ya no lo vio que andaba con un traje de baño. Miguel. Parecía a ya no. Cada vez, cada vez más uno tiene que tener más cuenta cuando va de política. No, no, pero de todos modos, terminando, aterrizando ahí y retomamos a Valga Mardonado ahora. Ahora, hay que invitar a lo que están convocando a la protesta. Oye, ya te pasamos el tema. No, 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 de verdad. Quería decir eso. O sea, creo, creo que eso lo único que hace es desacreditar esos movimientos. Y que eso no es común, eso no es normal. Eso es la contrainteligencia del gobierno. Y raras veces se había visto. La inteligencia del gobierno. El saqueo de tantos negocios. Usted está hablando de 20. Y eso pesa demasiado, el saqueo. Pero, de todos modos, eso crea terror. Se supone, se supone que en los días de la convocatoria... Eso le crea terror a los muchachos para que no mantuvieran la otra protesta. No, no, eso le crea terror a los comerciantes y al pueblo a todos. Ok, muy bien. Dime de la visita de... Bueno, yo, yo como tú, yo como tú y como todo este equipo sensato, compuesto, integrado por personas sensatas, deben regocijarse en el encuentro, en el reencuentro familiar. Yo estoy muy contenta. En el reencuentro familiar. Los hijos, los nietos de Hipólito son sobrinos de Miguel Vargas que no se podían juntar desde las elecciones del año 2012. ¿Por qué? Por los chismes que montó Hipólito durante esa campaña. Hipólito, es que él personaliza. Y Miguel no montó nada. Por los chismes que se dieron, vamos a retar. Por los chismes que se dieron. Cuídate. Terminaron dañando esas dos familias. Cuídate, porque tú vas a terminar en el PRM cuando Miguel decida. Entonces, ¿tienes que lenguarte la traba? La boca de... Perdón. La joven Janet Rivera, esposa de Ramón Hipólito. Hijo de Hipólito Mejía. Hijo de Hipólito Mejía. Trató de enseñarme. Yo aprendí a jugar tenis de mesa. Yo traté de enseñarle karate, pero él no aprendió nada. Ramón Hipólito y esa muchacha tienen ya un hijo mayor que se casó. Y Miguel, con su familia, fueron a la boda. ¿Cómo debía ser, verdad? ¿Cómo debe ser? En un par de semanas se casa un hijo de Miguel y me imagino que lloran a la boda del hijo de Miguel. Sí, lo invitan. No veo ningún pecado en eso. ¿Cuál es el pecado, compañero? Qué bueno que esa familia se ha reencontrado. Que la política lo dividió. No se podían juntar los primos. Qué vaina. Pero independientemente de eso, primero la política... No se regocija usted del reencuentro familiar. Primero, la política no debe dividir a nadie. ¿Y solo Hipólito? No, no, no. Eso en términos generales no debe dividir. Y menos en el aspecto familiar o en el aspecto de relaciones y amistad. Nunca fueron esos grandes líderes políticos enemigos personales. Nunca. Los grandes líderes políticos de este país. ¿Usted refiere a los tres grandes líderes dominicanos? Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, qué raro tiene que... ¿Usted cree? No, no, que lo creo no, que así es. ¿Por qué Peña Gómez dijo? ¿A quién era el que te estaba perdonando? Que Peña Gómez y Balaguer no fueron... O sea, eso era mentira, eso era una pantalla. Lo que yo sé que nunca fueron enemigos fueron Juan Bo y Balaguer. Es que Peña Gómez nunca habló de enemigos. Él habló de divergencias. Yo los perdono. Mis enemigos pueden contar conmigo. Pero quizá no estaba incluido ahí nadie político. Exacto, él no habló de divergencias. Habló de enemigos. Mis enemigos pueden contar conmigo. Mis adversarios fue la palabra. Enemigos no, mis adversarios. Pero eso está aquí, vamos a buscar. Busca el mensaje en audio. En completo, exacto. Sí, mis adversarios pueden contar conmigo. Pero mira, yo no tengo que buscarlo en ningún lado. Para mí, para mí, yo no tengo que buscarlo en ningún audio. Para mí, para mí, una de las personas que más daño le hizo, y si eso no es ser enemigo, entonces dígame usted cómo se llama. Eso no es adversidad. Eso no es lucha política. Exacto. Lo que le hizo Balaguer a Peña Gómez, solamente se lo hace una persona a un enemigo, y no a todo tipo de enemigos. Y en eso, eso tiene que estar en la historia. Y al propio Jorge Blanco también. Lo que le hizo Balaguer a Jorge Blanco también fue un atrasario. Lo están analizando con una pasión. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es... Quizás el apasionado eres tú. Lo que estoy diciendo es que los políticos de verdad, los grandes líderes de este país, no llevaron el tema de las divergencias a la enemistad. Es a eso que me refiero. Y que fueron muy maduros en ese planteamiento. O sea, yo pienso que lo único que faltó es que se entraran a trompadas, ¿verdad? Sí, pero yo creo que en el país, contrario a lo que tú dices, Carlos Lulio... Y Juan Mora más malcriado que el diablo. En nuestro país se ha practicado la política, las diferencias políticas como enemistades. ¡Claro! Y mira cómo están terminando Danilo y Lionel. Pero eso es lo que nos dicen. ¿Cómo terminaron Peña Gómez y Jacobo? Dos tipos que chupa tú y presta mercado. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminan? No, no, no. ¿Cómo terminaron ellos? No, no, no. Terminaron los dos abrazados pidiéndose perdón. Voy a decir algo que muchos... Y él no se disculpa, ¿eh? Los dos. Por eso, porque eran enemigos. Me voy a decir algo que quizá muchos de ustedes no saben. Pero que terminaron abrazándose. Y terminaron... Y el mismo Peña Gómez... Cuando debieron estar juntos no estuvieron. Para producir las grandes transformaciones que necesitaban... Eso nada más lo saben ellos. Eso es otra cosa. Voy a decirles algo que quizá a ustedes... Y no tengo por qué dar más detalles. Exacto. Yo estuve casada muchos años, muchos años con un agente, con una persona que fue encargada de la seguridad de Juan Bosch. Y se lo dejo ahí. No, y tú vas a decir eso nomás. Y tú estás confirmando que tú tienes testimonio. Tú quieres decir que tú tienes testimonio de que había odio. Muchísimo. Sí, pero que además no, ella no ha dicho nada. Sí. Porque lo único nuevo es que ella estuvo casada y nadie lo sabía. ¿Qué tú entendiste? ¿Tú entendiste algo? No, ella está hablando de que entonces ella tiene testimonios. De manera directa y de que había odio. De lo que estamos hablando aquí. De eso si tú no vas a decir... Siempre se tuvo odio. Exacto. Siempre hubo odio. Eso no fue divergencia. Odio. Yo vuelvo a repetirle, licenciada, a usted lo siguiente. Pero escúchelo tranquilo, ¿eh? Yo dije, Peña Gómez nunca habló de enemistad, sino de adversarios políticos. Y denle respuesta a esa expresión. No manipularlo. Vuelvo y le repito. Peña Gómez no me refería a ningún otro líder político. Habló de adversarios políticos. Búscame el vaina, Peña Gómez. Mientras tanto, donde sí se ve que hubo un distendimiento que a mí me pareció positivo, justo y necesario, en la visita de Luis Abinader a Roberto Fulcar, que fue durante muchos años uno de sus salcones principales. Amigo, amigo. Fueron amigos en la desgracia. Fue su jefe de campaña durante muchos años. Fue de los arquitectos de Miguel, de Luis Abinader como políticos y de Luis Abinader como presidente. Fueron se lo cargó independientemente de todo lo que pasó después y que debe seguir pasando. Me pareció, perdóname, me pareció prudente y táctico y solidario que Luis Abinader y su esposa vayan, visiten a Roberto Fulcar, le den un abrazo. Pero te aclaro dos cosas. Primero, realmente adoro, este muchacho Fulcar fue el arquitecto de la segunda etapa. El arquitecto no, uno de los arquitectos, uno estuvo solo nunca. De Luis y una persona en la que Luis creía. Y de la que Fulcar también tiene una gran decepción. Sí. A pesar de que me consta que quien le recomienda ir a Estados Unidos y hasta a donde cuál es especialista ir, es Luis. El par de los cuartos, bueno, eso no hay que hablar de eso. Pero me gustó que... Y qué bueno que fue ese. Pero entonces ya él va a juramentarse como secretario de Estado sin cartera. No, no, él tiene que descansar, él tiene que descansar. Pero le voy a decir algo. Lo que no me gustó de la visita fue como que fue de pasada porque el presidente salió inmediatamente para el aeropuerto a tomar el avión que lo llevaría de viaje junto a su esposo. O sea, no sé. ¿Qué quiere que hiciera en un sancoche? Más o menos. Sí, pero por eso fue que ocurrió eso. ¿Por qué? Bueno, una visita más distendida, quizá más tranquila. ¿Con cuántas horas tú te hubieras conformado? Más o menos. Es como en el ambiente que vi. ¿Y con cuántas? Ellos ni se sentaron, Adolfo, porque Luis iba para el aeropuerto y tenía la excusa de que el avión lo estaba esperando. No me pareció como una visita... No, nosotros tenemos que analizar todos los escenarios, para eso que nosotros estamos aquí. Yo estoy ansioso de ver este país, por ver un gobierno de periodistas. Sí, muy delgado. Estoy ansioso de ver un gobierno de periodistas en este país. Muy delgado. Sí, muy delgado. ¿Y cómo te esperaba? ¿Que te sobra el peso? No. Él está muy de mejorado. Sí, muy de mejorado. No viene... Dos operaciones. Dos operaciones. Ah, bueno, imagina. ¿Qué fue lo que él se hizo? Una bariátrica. ¿Qué fue lo que él se hizo? No sé. No sé. Sí, viejo, porque tú eras un político. ¿Pero qué fue lo que él se hizo? Tú estás dando como si tú fueras... Tú eres del estadístico. ¿Qué fue lo que él se hizo? Porque nunca ha habido un parte médico. ¿Qué fue lo que se hizo? No reeducar. Sí, claro que hubo parte médico. ¿A dónde está? Su hermano lo dijo. Había que enseñarte a ti. Para que tú lo creas. Basta con que su hermano diga el procedimiento que le iban a intervenir, el día que le iban a intervenir, a la hora que le iban a intervenir. No hubo parte médico. Y uno constata... Eso no es parte médico. Anunció que le iban a hacer una operación y que estaba en el hospital tal de tal. Pero eso es lo que dice el parte médico. No, el parte médico dice... No, el parte médico no dice eso. Yo lo que creo que en estos momentos lo que deberíamos todos es colaborar con la tranquilidad y la recuperación del señor Roberto Fulcan. ¿Y por qué debería la gente colaborar con eso? Digo colaborar porque comenzar ahora a... Yo creo que el que tiene que colaborar con eso es él. Que debió venir callado y durar tres meses ahí en reposo en su casa. No, la gente quería... Porque para mucho él estaba preso. No podía salir de los Estados Unidos. Lo normal era que él dijera, sí, llegué a mi país, ¿verdad? Porque de eso era lo que se hablaba. Si no, lo podrían acusar de haber llegado calladito. Pero no importa qué fue, no, pero el que tenía que llegar calladito. Yo con la enfermedad por la que él está atravesando, yo duro dos meses en mi casa calladito. Entonces tú supones que... Me repongo, me voy para la finca de Calo Julio. Yo no digo finca, yo no digo finca. Pero tú supones que eso alimentaba el morbo de lo que decían que estaba preso. Dos meses más preso. Yo no lo estoy pensando en términos políticos ni de morbo. Estoy hablando de yo en mi condición de salud. Porque si tú vas a sacrificar tu salud para que no digan, pues es un peso que tú tienes que cargar con él. Yo digo, si me hacen esas dos operaciones, y miren lo demacrado que se ve, tú acabas de decir, yo me repongo primero. Digo, yo tengo otra imagen de un... Yo me repongo primero. Porque la salud es lo primero. Y después yo enfrento hasta al diablo que haya que enfrentar. Ahora, ¿él va a asumir o no la función de ministro sin cartera? Está de licencia, matrón, está de licencia. Porque Nenei no la va a asumir. Nenei va a tener que dejar el superatareo que tiene. ¿Cómo así? Porque hay dos ministros sin cartera que son en los que se apoya para diferentes tareas el presidente de la república. Nenei va a asumir la candidatura al alcalde del Distrito Nacional. ¿Tendrá que dejar la función? ¿Por cuál partido? Por el PRM. Nenei. Nenei Cabrera. Ah, no, pero van a perder. ¿En coño? Pero tú estás... ¿Cómo es? Pues tú te estás... Pero le van a perder al alcalde. Pero pregúntale a Hipólito. No, ¿y por qué yo voy a preguntar a Hipólito? Con el apoyo de Hipólito. No creo que con el apoyo. Pero bien, en política todo es posible. Ay, tío. Lo que baraja el PRM es sacrificar a Carolina. Y eso es lo que no quiere. No, Carolina decidió no ser candidata porque su papá no quiere. No, porque su papá no quiere. No, porque no es lo que ella quiere. Ella quiere la vicepresidenta. Y ella dice que ella ya se sacrificó por el PRM. Pero la vicepresidenta está comprometida. ¿Usted la van a dar a mí? ¿A quién? No, con Raquel. Ah, con Raquel. Pero Raquel. Pero Raquel. Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel. Un abrazo a Nenei Cabrera, donde quiera que se encuentre. Tu hermano Chulitín se fue. Tanto que dijo que no y llamó. Un año y medio diciendo que no. No le digo a ustedes. Un año y medio. Me dejó muerto antes. Los políticos son así. Pero después ya tenía un tiemposito que había cambiado ese discurso. Sí, tenía un tiemposito diciendo ya que las acciones del gobierno, que había una relación, que lo fue adaptando. Se fue acercando. Sí, 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 claro. Ya venía a hablar de eso. Lógico. Yo creo que es el peor mal ejemplo que se le puede dar al país en estos momentos. Y por eso me molesta a mí, quiero expresar, me molesta mucho ver ese trasiego de políticos de un partido a otro. Pero no los políticos normales, sino los políticos que han tenido antecedentes penales y acusaciones de corrupción. Que un partido en el gobierno o en la oposición asuma, le abra los brazos a cualquiera que haya tenido, repito, los políticos que tienen ese descrédito de pedientes de justicia abierto o de corrupción, que pasen de un partido a otro y como que no pase absolutamente nada. Yo pensé, perdóname, que con el PRD no iba a pasar eso, porque el PRD sufrió en carne propia. PRM. PRM sufrió en carne propia todas esas cosas. Yo pensé que íbamos a dar un ejemplo al menos de decencia a las próximas generaciones políticas. De que esas cosas, hasta ahí no se podía llegar. Pero... Yo pensé que el mensaje iba a ser eso, como de, estamos todos obligados a que nuestros hijos y nietos no vean esa vaina. Pero mucho de ellos... Perdóname, porque ha dolido a todo el mundo. ¿Cómo es que de repente pasa lo mismo? Cholitín, un hombre con... y otros que tienen expediente, pasan al PRM y a otros partidos políticos como si nada. Y le hacen una fiesta. Pero mucho de ellos, mucho de ellos, acusado incluso por el propio partido que lo está recibiendo. Exactamente. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Oye, me soy algo... Al parecer, qué es lo que ha pasado con los miembros de la fuerza del pueblo. Eso es asqueroso. Al parecer, cuando usted se va, cuando usted se va, cuando usted se va, usted deja sus males en el partido, porque parece que el mal es del partido, no el cargo. Pero los males, la corrupción, lo mal hecho, sí es del partido. Usted se lleva el cargo, pero no se lleva ya eso del partido. Usted era malo, corrupto, porque era de ese partido. Pero cuando pasa al otro, usted queda santificado. Te voy a robar ese concepto porque tiene mucho criterio, Carmen. La realidad es tan sencilla y simple como que los PRM no vinieron de Marte. saben de eso. Hay un equipo de coctadores coctando eso. Y al que no tiene pediente, se lo hacen. Vayan a Montecriti para que lo vean. Al que no tiene pediente, se lo hacen para que tenga que venir a juramentarse. Eso es lo que viene al gobierno. Sí, porque no se van a ningún otro lado. Claro, yo veo, acabo de ver un grupo que pasó a la fuerza del pueblo. Pero no son alcaldes. Ahí no dieron ni un chelo. No son alcaldes, ni regidores, ni goceos. Pero son altos dirigentes. Incluso, un alto dirigente de tu partido, el señor Duveche, junto con un paquetón de él. ¿Cuánto se acaba de pasar en la fuerza? Hace mucho que no está en el PRD. En las elecciones antes pasadas, no en esta que pasó, él se había ido. Es igual que yo vi que juramentaron al exalcalde Peña y a su hijo de ahí, de Santo Domingo Oeste. Entonces, en las elecciones pasadas, el señor Peña hizo un acto de juramentación y se fue. Pero también se da el caso de dirigentes, que son ellos quienes santifican a los partidos. Han vivido acusándolos de todo. Entonces, cuando ellos van a ese partido, ese partido es bueno. Pero mire una cosa, Adolfo. En el primer día del programa aquí, el martes 2, aquí, usted recordará, Carmen, que usted estaba, Adolfo no vino. Bueno, yo dije, el Roberto estaba, que es un cumplidor. ¿En Calolio vino? No vino. ¿Qué día era? Dos martes. Estábamos de vacaciones en la UAS. Cuéntale ese día. Había, yo dije, será el año del transfugismo. Patrón del día, chico, yo vengo viernes y no me toca. O sea, el año del, si viniste el viernes entonces, si es verdad, el transfugismo es el año de, este es el año del transfugismo. ¿Por qué? ¿Y tú crees que descubriste algo? Él descubrió que este es el año transfugismo. No, no, porque. Un año preelectoral. No, no, pero no es porque sea preelectoral, sino que para estas elecciones, el tema del voto preferencial va a generar un gran transfugismo. Con voto preferencial, sin preferencial, óyeme, el año preelectoral es el año del daño electoral. Y con un partido en el gobierno con vocación a la compra. Y con varios partidos en la oposición, con votación a la venta. Pues tú no puedes comprar lo que no se vende. La oferta y la demanda pulita. Porque a veces lo chantajean para que se tengan que vender. Ah, para que se vendan. Dice Roberto. Ay, qué chulo. Vámonos a comerciales con esa.